¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, querido auditorio! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados! Pues hoy, hoy es miércoles, miércoles tres de marzo del dos mil veintiuno. Son las siete de la mañana con tres minutos. Yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información. Este día, noventa grados con José Maldonado. Comvax asignó a México cinco punto cinco millones de vacunas contra el COVID-19, afirma Marcelo Ebrard. Abrimos o morimos, dicen los trabajadores del entretenimiento al ayuntamiento de Morelia, Michoacán. Redes sociales progresistas respalda a la comunidad LGTB. Silvano Orioles Conejo presume llevar tranquilidad a Michoacán. Las cifras dicen todo lo contrario. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es miércoles, miércoles, ombligo de semana y ya tres de marzo. Tres días de este el tercer mes del año dos mil veintiuno. Un mes y año difícil, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes. Difíciles, complicados, preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, en temas sanitarios, como usted lo conoce con esta pandemia, querido Vitorio, que todavía, todavía no se le puede ganar la batalla a este enemigo mundial. Se hacen los esfuerzos, se hace todo en todos los sentidos para tratar de, pues, frenarlo, para tratar de detenerlo un poco. Pero todavía, todavía, este enemigo sigue haciendo de las suyas. Y nosotros somos luego los responsables, nosotros somos los culpables, luego de que este enemigo mundial, pues, haga, haga lo que, pues, o de las suyas, como lo hemos visto constantemente. Porque lamentablemente, la falta de responsabilidad, la falta de conciencia, pandemia, es lo que luego ha hecho que este coronavirus, esta pandemia, este COVID-19, nos ataque. De verdad, de verdad. Las medidas sanitarias constantemente son informadas, las medidas sanitarias constantemente se son, son aplicadas en diferentes lugares, pero en muchas de las ocasiones no queremos cumplir con ellas. Me ha tocado ver, y estoy seguro que muchos de ustedes también, querido Vitorio, que personas luego discuten, ¿sí? Que van a alguna tienda a querer comprar algún producto y no traen cubrebocas y no les permiten el ingreso y discuten, porque no se quieren poner cubrebocas, porque luego en muchos de los establecimientos tienen cubrebocas para que se ponga, se lo venden, por supuesto, que lo dan en algunos lugares de cinco pesos y dependiendo de la calidad del tipo de cubrebocas. Pero no lo quieren usar. Y ayer incluso le mostrábamos unas imágenes, que no fue en México, no fue en nuestro país, pero como empleados sometieron a un civil a una persona que fue a una tienda y no traía cubrebocas y este se aferró a no salirse, a no quererse salir de la tienda, porque no le pedían, no le dejaban entrar, le impedían el ingreso por la falta del cubrebocas. La falta de conciencia, la falta luego de responsabilidad, que no pasa nada, de verdad, con usar el cubrebocas. Conseguir las medidas sanitarias al pie de la letra o las recomendaciones estas de las medidas sanitarias al pie de la letra, como lo indica el sector salud. Así, como usted lo indica, como usted lo sabe, como usted lo escucha. Pero bueno, así las cosas en este tema con este enemigo mundial de la pandemia, que lamentablemente todavía, todavía en algunos lugares la situación es crítica. Ya ve que se mide o se dice a través de semáforo. El semáforo, si es en rojo, es de alerta máxima. Si es en ámbar o naranja, la situación es igual allí, pues difícil, pero no tan preocupante, tan alarmante. Y si es en verde, quiere decir que todo está bien. Pero bueno, la situación es crítica aún, porque usted recordará que hubo un momento que los hospitales, y todavía, pero no es ya tanta la situación, los hospitales se encontraban saturados, hospitales al 100%, así como usted lo escucha. Y que muchos, en muchos lugares, lamentablemente, estos hospitales, luego los privados, han abusado en todos los sentidos. Se han aprovechado de esta situación crítica de salud o sanitaria y no recibían pacientes enfermos o contagiados de COVID si no dejaban un depósito mínimo de 500 mil pesos. Así. Así que si usted no tiene recursos o no tiene recursos, por supuesto que no podría ser aceptado en hospitales privados o en algunos hospitales privados, porque no podría dejarles este depósito en garantía. Así. Así las cosas, lamentablemente. Esto por un lado. Por otro lado, recuerde, aquellos que se han dedicado allí a también hacer negocio, por un lado, por otro lado, por otro lado, de la venta de los tanques, por otro lado, de la venta de medicamentos. Muchos, en muchos lugares acapararon medicamentos para venderlos de una u otra manera, hay muchos por internet, pero a precio mucho más caro. Sí, en línea puede conseguir luego algunos medicamentos, pero más caros de lo que cuestan normalmente. Así. Así las cosas, lamentablemente, que se han aprovechado de esta situación sanitaria. Muchos. Muchos, de verdad. Pero bueno, triste y lamentable, pero es una realidad. Que eso, por un lado. Por el otro lado, está el tema de la corrupción. Gobiernos que de igual manera han aprovechado este tema, los recursos que son destinados para este tema sanitario, sanitario, luego los han desviado para financiar, pues, sus campañas en este proceso electoral en el que se está o estamos viviendo. Así. El tema de corrupción en muchos estados, en muchos lugares de nuestro país, que se han llevado, se han llevado a cabo estas prácticas. Desviar el recurso, desviar el recurso, de verdad, el recurso que está destinado para el tema sanitario, el combate del COVID. Y eso a las autoridades no les importa en lo absoluto, de verdad. Si dejan sin dinero, si se contagian, si mueren los ciudadanos, no les importa en lo absoluto. Lo que a ellos les importa, por un lado es enriquecerse y por otro lado es financiar, por supuesto, las campañas electorales para poder seguir en el poder, para seguir tomando el control en todos los sentidos, hablando políticamente y demás. Así, así como usted lo escucha. Por un lado, este tema, esta pandemia de la corrupción y por otro lado, la otra pandemia, lamentablemente, que va de la mano con la corrupción, que es el de la inseguridad. Grupos criminales que siguen haciendo de las suyas, grupos criminales que no pagan y que siguen extorsionando, que siguen secuestrando, que siguen asesinando, lamentablemente, a personas, a ciudadanos de bien. A personas que se dedican a trabajar, que se dedican de manera honrada, a hacer lo que normalmente todo mundo, el conseguir el recurso, conseguir para llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Productores de aguacate, productores de los diferentes granos o semillas agrícolas, querido auditorio, son extorsionados. Aquellos que tienen una actividad económica, principalmente agrícola, escuche usted, son las víctimas de estos grupos criminales que operan en los diferentes rincones de nuestro país. Pero, de verdad, que se ve más esta práctica y estos grupos, o la presencia de estos grupos criminales y sus prácticas, en aquellos estados, sí, que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. En aquellos estados, donde la corrupción pareciera que fuera un requisito, un requisito para poder formar parte de un gabinete, para poder formar parte de un gobierno. Y lo digo de verdad, lo digo de verdad. ¿Cuántos funcionarios hay en diferentes administraciones, que lo único que han hecho o de lo único que se preocupan es por enriquecerse a costa de lo que sea? A costa, por supuesto, de su recurso, su dinero. Y así. Por eso, los grupos criminales controlan en todos los lugares, en diferentes rincones de nuestro país, porque con recurso, con dinero, compran la conciencia de las autoridades. Las autoridades prefieren hacerse aliados de estos delincuentes que cumplir con lo que les mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Y la violencia alcanza todos los rincones. La presencia de grupos criminales, de manera constante, se ve en los diferentes rincones de nuestro país. Las muestras de músculo, estos grupos criminales, son cotidianas, son constantes. Y las autoridades no ven, no escuchan y, por supuesto, no hablan. Lamentablemente, una realidad que se vive. Hemos hecho una cobertura en el estado de Michoacán, precisamente en estos pueblos, que se han levantado en armas después del hartazgo. Se han levantado en armas después del cansancio de que grupos criminales los han extorsionado, les han robado, los han secuestrado, les han quitado su patrimonio. A muchos los han desplazado de sus lugares de origen, de verdad, y que el gobierno no hace nada. Que todavía los grupos criminales intimidan, los grupos criminales asesinan a aquellos que luego le dan voz, a aquellos que luego hablamos de lo que sucede en la realidad. Aquellos que de verdad vemos, nos conducimos con ética y profesionalismo. De verdad, así, así las cosas. Pero bueno, es triste y lamentable lo que se registra en nuestro México, y en particular en el estado de Michoacán, en esta zona del oriente de la entidad en Zitácuago, Michoacán, donde habitantes que se han levantado en armas, que han tomado la decisión de defender, de cuidar de su seguridad e integridad, e incluso de la de sus familias y de su patrimonio, que siguen siendo atacados por criminales para intimidarlos, para causarles miedo y terror y poder regresar a controlar la región y la zona. El día de ayer asesinan, balean a dos personas, dos jovencitas al parecer. Dos jovencitas, escuche usted, de una de las comunidades que han dicho basta, de una de las comunidades que han instalado barricadas. Dos jovencitas, una jovencita de 18 años y una adolescente de 14. Lamentablemente la de 18 años fue, perdió la vida. Perdió la vida luego de recibir cuando menos cinco impactos de bala. Y así, hace aproximadamente 22 días a un mes, que también asesinaron a otro joven de una de las comunidades también, de ahí del oriente de Zitacoa, el estado de Michoacán y del municipio de Zitacoa. Un joven de 22 años que iba con su hermano, un hermano menor, a comprar unos puerquitos. Porque además de dedicarse al cultivo del chile y de durazno, uno también se dedicaba a la crianza y engorda de marranos, de puerquitos. Y este estaba precisamente en la compra de puerquitos en Zitacoa, cuando grupos criminales llegaron y luego los balearon. Lamentablemente, uno de ellos murió, Manuel. Su hermano Noé logró salvar la vida luego de refugiarse tras una barda, de esconderse en el lugar, en el domicilio donde estaban comprando los puerquitos. Así, así las cosas. Y esto para tratar de intimidar a las familias, para tratar de intimidar, causarles miedo y terror a aquellas personas que tienen instaladas barricadas y que han tomado las armas, precisamente para cuidar de lo suyo, para cuidar de su patrimonio, por supuesto, de sus vidas y de la de sus familias. Para cuidar, velar de su tranquilidad. Así, así las cosas, lamentablemente.